La verdad que es la posibilidad a través de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia y a través del programa Cinemóvil, de que los jardines del Ministerio de Economía una vez más sean esa sede, esos anfitriones de la sala de cine que significa el aire libre, una proyección en pantalla gigante y esta vez con una producción totalmente regional, con la posibilidad de que dos vecinos de Viedma fundamentalmente puedan proponer y puedan aprovechar la posibilidad para difundir sus obras audiovisuales en el marco de la celebración, digamos, de la celebración por un lado de los 50 años de la capitalidad de Viedma, que es sumamente importante celebrarlo en nuestra localidad, por supuesto, y por el otro lado también lo que significan los 40 años de democracia. Todo se conjuga en los 25 años que cumple el programa Cinemóvil, esta posibilidad de que el cine llegue a todos los rincones de la provincia en la promoción y en la difusión del cine nacional y fundamentalmente para nosotros el cine regional. La producción audiovisual regional mañana va a tener la posibilidad de que podamos disfrutar de un cortometraje, Un Buen Cielo, de Sebastián Lavarone, una producción íntegramente local, digamos, y después viene el largometraje Viedma, la capital que no fue, de Jorge Leandro Colás también, para aquellos que no tuvieron la posibilidad de verla, digamos, en su estreno en el Centro Cultural o después en la proyección en la sala comercial, esta es una nueva posibilidad para conocer y reconocer la obra audiovisual, ¿no? Tanto la de Jorge Colás como el cortometraje Un Buen Cielo, que es un cortometraje que acaba de ganar el Festival Audiovisual Bariloche, que estuvo el mejor cortometraje de la competencia binacional de cortometrajes argentino-chilena, digamos, y son producciones que están teniendo mucha repercusión en los lugares donde están participando y qué mejor que nosotros los viedmenses, digamos, podamos disfrutar de esas producciones en el contexto que es los jardines del Ministerio de Economía. Este viernes 20 en los jardines del Ministerio de Economía hay que llevarse una reposera, por supuesto, un equipo de mate.